Este fin de semana se llevó a cabo al interior de la Casa de la Cultura un evento musical y artístico en el que se realizó una recreación del Grito de Dolores Hidalgo como parte de las actividades por el tercer encuentro de Zones, Jarabes y Huapangos, festival que se desarrolla actualmente y que continuará hasta el próximo miércoles 12 de septiembre. Para este tercer encuentro se contó con los estados de Oaxaca, Durango y San Luis Potosí como invitados, por lo que se instaló un área de comercio en la que alrededor de 40 artesanos oaxaqueños ofrecen variedad de productos de origen artesanal. Entre los artículos disponibles en esta muestra artesanal se encuentran los textiles, vasijas de barro, artículos de decoración, mezcal, café y chocolate orgánico. Cabe señalar que durante los días que permanezca el evento habrá presentaciones culturales por las tardes, acompañadas de la amplia gama de productos que ofrecen los artesanos invitados y de la región, por lo que se invita a todas las familias celayenses a disfrutar de este gran festival. Para Noticieros Expresa TV, Ángel Galindo